a la hora de sacar o renovar visas y todo este tipo de cosas. También se habla de pues un cocodrilo enorme que pues ha llamado la atención el día de hoy en una casa de una señora que por lo que entiendo la señora vivía sola y déjenme les muestro la imagen, la señora miren se levanta en la mañana tempranito ella pues se dirige a la cocina porque pues bueno seguramente se iba a preparar algo algún desayuno a lo mejor algún café no lo sé pero la señora dice que ella muy tempranito lo primero que hizo como todos los días pues era levantarse e ir a la cocina. Cuando se dirige a la cocina pues se encuentra con este animalito que mide más de 3 metros y a lo mejor aquí pues no se alcanza a ver muy bien pero déjenme pues abrir la imagen quería que vieran el contexto de la cocina pero miren el animalito que se encontró la señora inmediatamente se hizo para atrás, se escondió y pues muy valiente este pero digo no lo no lo recomiendo pues la señora dijo Ingesu saco el celular y le tomo foto para que me crean inmediatamente que le tomo foto habló al 911 se escondió obviamente en un lugar seguro y esta señora de 77 años pues Mary Winshun, Mary Winshun, Mary Winshun, Mary Winshun pues habría llamado al 911 y avisó obviamente que pues estaba en problemas porque estaba sola y tenía pues un cocodrilito ahí afuera ¿Saben qué? Fíjense la hora no, yo pensé que era en la mañana no, 3, bueno la madrugada más bien 3.30 de la mañana esto sucedió el pasado viernes cuando la señora tenía que pasar por la cocina para ir al baño, escucha unos ruidos por ahí y prende la luz y oh sorpresa 3 metros de cocodrilo por ahí, este alucinante pues este la señora se llevó un susto, lo que pasa según pues habría explicado es que ella tiene una construcción en la que no sé por qué tiene unas ventanas en el piso entonces había pues el cocodrilo roto una ventana para entrar o sea ahora sí que le dio hambre, olió a comida seguramente y pues entró a la casa de esta señora este pues bueno es bastante bastante este tremendo, bueno después de que llama en 911 ahora evidentemente fueron a ayudarla y todavía no le pasó nada ¿Dónde creen que sucedió? ¿No? Como como nota capciosa no he dicho el el como pregunta capciosa no he querido decir lugar porque es obvio ¿No? Yo creo que es obvio casi siempre que hablamos de ataques de cocodrilos y de este tipo de problemas es un estado muy común el que pasa este tipo de cosas ¿No? Y obviamente en Estados Unidos es en Florida como cada año ¿No? Hay uno, dos o tres ataques bastante particulares que se dan en el estado de Florida digo de repente hay en otras partes también como Alabama y otras regiones que también tienen pantanos y tienen cocodrilos bastante grandes pero pareciera que Florida es el estado que tiene más de este tipo de noticias bastante raras ¿No? que de repente este amanece alguien y le amanece un cocodrilo en su cocina pues este es bastante curioso bueno